La seguridad es una preocupación de muchos que ocupan forma excluyente a nuestro gobierno. Tenemos claro que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad del ciudadano y sabemos que esa tarea, para que sea sustentable en el tiempo, necesariamente debe ser integral. En esa intención, y durante los primeros meses de gestión, se declaró el estado de emergencia al sistema de seguridad en todo el ámbito de la provincia de San Luis. El objetivo fue reestructurar y reorganizar tanto a la policía de la provincia, al servicio penitenciario, como a las demás instituciones de seguridad. Se suscribieron convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación que acuden a obtener información vinculada a identificación de personas, vehículos y armas, registros patronímicos y biológicos a los individuos, lo que dio lugar a la creación de la División de Identificación Biométrica Forense en el ámbito de la policía puntana. Prófugos, antecedentes de personas, vehículos sustradidos y otros elementos sobrantes en la base de datos de Interpol, registros de identificación balística, investigaciones y procesos de ciberdelitos. Cuando yo hablo de esta terminología, como es para mí toda nueva, me cuesta la pronunciación. Se procedió a la incorporación de 247 postulantes y el ascenso de 491 efectivos policiales de distintos rangos. Esto se creó un incentivo de productividad, incrementando en 80 horas mensuales el trabajo efectivo y a disposición de la fuerza de aquellos que voluntariamente se acogieron al nuevo régimen. Este programa fortaleció la presencia policial en las calles al tiempo que eliminó la cuestionada figura de los adicionales. Los adicionales... Los adicionales... Los adicionales es un sistema... El policía trabaja 24 horas antes, trabajaba 24 horas y 48 horas no. Pero esas 48 horas hacía adicionales. Esos adicionales quedaban necesariamente por la burocracia o porque el tiempo iba pasando o por la familiaridad de trato que se iba dando en que el policía terminaba yendo a hacer el mismo adicional al mismo lugar para un mismo privado. Entonces, como que dejaba... Se convertía en la actividad más importante para él sumar adicionales para ganar más dinero y terminaba en un vínculo casi familiar o de dependencia con el privado. Claro, cuando volvía a hacer las 24 horas para la provincia, claro, venía cansado. Y a veces, bueno, también hay que comprender esa parte humana. Bueno, pero esto no era lógico. Porque como que el tiempo del policía no estaba a disposición del Estado y de la policía. El tiempo del policía quedaba regulado en manos del particular. Por otro lado, creería un sistema de injusticia porque no todos hacían adicionales. Hacían algunos adicionales, otros no. Y claro, todos querían ganar más. Entonces se buscó un sistema, se buscó cuánto es lo máximo que ganan adicionales. Se encontró que la suma era 5.000 y algo, la media máxima, por ahí andaba. Entonces se buscó una suma, 7.000 pesos, y esa suma se le dio al policía. Y se le dijo, si usted quiere, en vez de hacer adicionales, no va a haber más adicionales. Los adicionales los va a manejar la policía ahora, el gobierno. Tiene que depositar el privado y el gobierno manda al oficial o al personal que considere que puede o debe ir. Entonces hemos recuperado el tiempo del policía a disposición de la provincia. Somos los que tienen sistemas adicionales, somos los primeros que nos hemos animado a hacer esto. Y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero en un marco de diálogo, de acuerdo, maravilloso, el cual el policía hoy está contento. Vamos a decir, alguno que ganaba más de 7.000, puede que no esté contento. Pero ahora todos los policías están contentos porque ahora todos ganan igual o más que los adicionales. Y todo el tiempo lo tiene ahora el gobierno. Tenemos un tercio más de tiempo del policía. Es como si hubiéramos sumado un tercio del cuerpo policial más. Hemos sumado policías. Al recuperar el tiempo es como si hubiéramos incorporado un tercio más de policía. Esto con un equilibrio, una arquitectura financiera para lograrlo mejor y que ha resultado en gran provecho de todo. Por eso lentamente, y vamos viendo, que hay más presencia policial y desearíamos muchísima más, sobre todo en los barrios de San Luis. Porque el policía tiene que aprender que debemos cuidar a los humildes. Si el humilde está bien, todos vamos a estar bien. El personal policial está equipado, tiene nuevos uniformes, tiene armas, municiones, está equipado, no tiene problemas en este sentido. Y además le preguntamos a la policía, díganos, cuántos automóviles, cuántos móviles, motos, móviles policiales, todo lo que necesiten, todo. Creo que le sumamos el 10% más y todo eso se lo hemos entregado a la policía, que ustedes lo han visto en estos días. Y donde ha habido inconveniente, lo hemos solucionado. Y cada auto policial tiene ahora un protocolo. Cada auto policial tiene un protocolo, que tiene un chip de seguimiento para saber a dónde está y que el móvil policial cumpla sus funciones. Si va a comprar la pizza, va a salir ahí. No tiene que ir a la policía. Se ha capacitado al servicio penitenciario provincial y se ha hecho una fuerte inversión en obras, vehículos, equipamientos, insumos y uniformes. Se priorizará la seguridad de nuestros alumnos con la instalación de cámaras en la totalidad de los ingresos de los establecimientos educativos provinciales. Vamos a hacerlo, y lo quiero hacer urgente, vamos a poner en todas las escuelas cámaras de seguridad, esas cámaras para mirar a los chicos. Pero no es para controlar la escuela, es para cuidar a nuestros chicos, para que no haya pícaros a la salida de la escuela, para que los papás puedan mirar desde sus teléfonos celulares las cámaras de la escuela. Gracias a sus parejas en este video.